Me voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contenta Me voy a mandar... Bueno, estamos acá hoy en un compartir con Ivanka y con May y su proyecto Pequeño Grandes Mundos Una idea de las canciones dibujadas y los dibujos que son canciones la música y la plástica y las dos vocaciones por la infancia, la pedagogía y el arte que tenemos así que queremos compartir esa idea en el escenario Y trajimos canciones de Grandes para Chicos y de Chicos para Grandes y tenemos el prearmado, el recital que toda la gente se armó su máscara para hacer un carnaval en los talleres que dieron Ivanka y May así que una banda de nueve músicos que no tiene edad tiene un respeto por el que está escuchando y por los arreglos y por lo que queremos decir así que la música en este espacio tiene más abrazo para todos que división Bueno, nosotros llegamos hace poquito, hace un mes y pico después de dos años de dibujar, de dar talleres gratuitos para chicos de todo el mundo estuvimos dos años por 32 países y ahora viene la parte con nuestros chicos, con lo de Argentina y con muchas ganas de compartir también la experiencia entonces mientras Mariana y su banda canten se van a ver un poco de algunos videos de chicos alrededor del mundo jugando y cantando y pintando vamos a acompañar ahí también con nuestros dibujos así que se van a fusionar la música y nuestros dibujos La idea era viajar por todo el mundo, lo máximo que pudiéramos alcanzar llegar a lugares que quizás no llegan, talleres de arte hay chicos que visitamos que ni siquiera iban a la escuela Por ejemplo, ¿dónde estuvieron? Estuvimos primero en Latinoamérica, después en Asia, después en África y terminamos en Europa trabajando con chicos refugiados de Siria y de otros lugares en conflicto Estuvimos dando el taller para chicos estuvimos fabricando las máscaras que ahora los chicos van a usar durante el recital y vamos a estar dibujando desde arriba del escenario y bailando y cantando y compartiendo esta unión Linda tarde para venir a Estrada del Libre La verdad que sí, muy linda la tarde para descansar y para ver un espectáculo lindo ¿Hacías a Mariana allá? Sí, sí Con la familia, ¿no? Con la familia Bien, todo bien Veniendo a disfrutar a Mariana Lindo, linda tarde, lindo lugar, ¿no? Hermosísimo, sí Siguiendo los espectáculos de Vicente López Buenas tardes, muy bien ¿Disfrutando la tarde? Sí, hermosa la tarde con las familias Con mis primos, mis sobrinos ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte acá deseosa de que empiece el show ¿Conocí a la Mariana allá? Sí, ya la conocía por eso traje a toda la prole por acá Pasándola bien ¿La familia? Sí ¿Conocí a la Mariana? No Un buen momento para conocer, ¿no? Sí Viento, viento Estoy contento, viento